Muchas gracias por haber asistido de nuevo y también muchas gracias al doctor Oliver Escobar por acompañarnos en esta proyección que para mí resulta muy especial por lo que implica discutir a un pensador como Horst Matay en una institución como esta, como la UNAM y no solamente las vinculaciones biográficas entre Horst Matay y la UNAM y la Universidad Nacional Autónoma de México sino también lo que podría estar implicado en términos teóricos una propuesta teórica de un pensador, que ahorita vamos a hablar de ello precisamente que siento que podría ser bastante, no sé si provocadora pero al menos que busca entablar un diálogo intenso con formas de pensamiento o tradiciones filosóficas, etcétera, que se han caracterizado en una universidad como esta pero bueno, ahorita hablaremos de ello precisamente bueno, lo que vamos a hacer ahorita, como les comentaba, era digamos entablar un diálogo que va a estar, digamos, se va a comenzar o va a dar pie este diálogo a partir de los comentarios del doctor Ariber que bueno, que es doctor en filosofía por la UAM, si no me equivoco y que bueno, también tiene trabajos de análisis de cine de reflexión de teoría del cine, etcétera entonces creo que era un perfil bastante adecuado para hacer un comentario sobre un proyecto de esta naturaleza y pues bueno, sin más palabras, le paso la palabra, el micrófono pues al doctor Ariber Muchas gracias Fredo y buenas tardes a todos en realidad lo interesante de tener al director de un documental en una presentación es que uno le puede preguntar muchas cosas o puede generar diálogos que tengan que ver no solo con la intención o con la estética o con la forma sino con una serie de detalles que quizá nunca son accesibles a partir de la obra en sí misma porque toda obra en sí misma pues implica una interpretación que la hace independiente en este caso podemos tener al director y me gustaría dialogar con él en relación a varias cuestiones principalmente dos una es nuestra realización del documental y las implicaciones que tiene eso y la otra es ya aspectos más puntuales sobre la filosofía del autor que él eligió entonces primero me gustaría preguntarte algo en función de justo lo que yo he leído de Matai o a lo que he tenido acceso hay una cuestión que es importante y que creo que es algo que no es el único que plantea pero sin duda es algo que podría ser polémico dentro de la institución es decir, en el marco de la universidad porque Matai dice que la universidad es el lugar menos propicio para pensar y me parece que también otros pensadores y otros pensadores han dicho ya que la filosofía no se enseña sino que es algo que se contagia si tú crees eso o porque tú me darás tu opinión pero si esto es así esto sería más como desde la perspectiva de aquellos pensadores preuniversitarios o a lo mejor dentro de esa misma línea habría gente todavía que pensaría lo mismo a pesar de haberse formado porque él se formó aquí en la facultad de filosofía sin embargo parece que llega a un lugar él mismo un lugar existencial, espiritual de conciencia que le permite despegarse de la institución y comenzar a pensar como los antiguos que si bien podrían pertenecer a alguna escuela helenística por ejemplo no pensaban todavía en una institución como tal y ustedes lo vieron en el documental parece que el autor dice que escapa o se aleja o se distancia de la UNAM por estas cuestiones institucionales que no quería dar clases en la UABC porque era de gobierno porque iba a caer en una misma inercia digamos y ciertas ataduras que no permiten que el pensamiento emerja y que el ser se bendice entonces ¿tú cómo piensas el documental? ¿este documental sería una invitación a la filosofía? ¿o sería una institucionalización de Matai dentro del campo de la filosofía? ¿o sería qué? bueno el documental creo que tiene una intención mucho menos ambiciosa digamos un poco más modesta que es digamos provocar de tal manera al espectador que el espectador quede como con la curiosidad como una curiosidad intelectual digamos no necesariamente tendría que estar digamos involucrado este espectador o espectadora en la cuestión filosófica o en las humanidades etcétera pero en general sea el perfil que tenga buscar provocar al espectador de tal manera que que quede como con esta curiosidad respecto a un pensador y a su propuesta teórica también y lo ideal digamos es que esa curiosidad desemboque en pues una futura lectura de Matai que que creo que ese es esa como como ese pequeño o gran objetivo es el que tenía ¿no? que 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 el documental fuera precisamente como lo comentábamos antes de la predicción pues una invitación una invitación a leer a un a un pensador y a partir de esas lecturas que se que se que se que se busque la digamos la discusión filosófica creo que está ausente todavía de manera digamos este seria con un reconocimiento amplio de un pensador de este de este calibre este creo que creo que todavía falta esta esta discusión más amplia sobre su propuesta teórica y esa discusión no necesariamente tendría que ser en términos de como de una institucionalización del pensamiento de un filósofo o sea discutir un filósofo no lo va a institucionalizar es decir no lo va a fijar en una en una narrativa y en una escuela etcétera necesariamente o sea yo creo que leer un filósofo no va a ser y eso supongo que ya lo saben no va a ser obedecer no va a ser este como seguirlo al día de la letra sino en todo caso tomarlo como precisamente algo parecido al documental como una provocación pero en todo caso en el caso de la filosofía una provocación para comenzar un pensamiento individual al menos en la terminología del Matai y bueno a propósito de este otro comentario de la universidad pues sí en Matai sobre todo desde esta posición que en el documental pero también él mismo en sus obras llega a mencionarlo de esa manera desde esta posición anarquista siempre hay esta desconfianza ante las instituciones las instituciones sobre todo que se desprenden del Estado y creo que es una desconfianza que Matai veía precisamente en esos términos como tú lo mencionas como en la medida en que la universidad es un es un es un campo del pensamiento pero que se ha institucionalizado es decir que ya digamos este ha fijado las discusiones en términos particulares en escuelas en historia de filosofía desde una perspectiva particular etcétera termina siendo un campo de pensamiento con muchas limitaciones casi que impide precisamente este pensamiento como él lo veía un pensamiento que buscara como salirse de lo institucional y que se produjera desde lo individual entonces sí por un lado había la desconfianza pero por el otro lado si 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 Matai decidió pues digamos dar clases por muchos años en una universidad y demás y aparte bueno estudiar en universidades era creo que no era una desconfianza como absoluta había un pequeño grado de confianza respecto a como la posibilidad de reinventar esos espacios esos espacios de pensamiento y tratar como de producir lógicas distintas digamos pedagógicas como lo quieran poner que estén como dirigidas o enfocadas a despertar el pensamiento individual de todos los involucrados incluyendo por supuesto los alumnos bueno entiendo que tú te acercaste a él por una cuestión como contingente pero no te lo encontraste pero hacer documentales filosóficos es algo que yo creo implica cierta pasión porque los documentales filosóficos si bien son recibidos de manera general como documentos interesantes no son me parece populares no son al igual que la filosofía o sea son populares en el ámbito filosófico quizá y dependiendo del filósofo yo pensaría si el pensar filosófico no es algo común a nivel mediático y es difícil de sostener una tensión en un documental filosofía incluso en una ficción de filosofía no sé si recuerdas esta película de Link Leiter que se llama Waking Life como es una película para mí interesante que además él hace todo proceso del filme que parece animación pero es pesada ¿no? y ¿cómo pensaste tú en lugar de hacer un libro o en lugar de hacer una representación diferente en otro tipo de arte a ser un documental y entiendo que esto ya lo presentaste antes ¿no? ¿qué encontraste en la recepción del documental que puedas compartirnos? bueno esta pregunta sobre todo la primera involucra necesariamente digamos dos niveles ¿no? un nivel como muy personal así ¿cómo en qué en qué momento se comienza el documental y cómo fue que yo me comencé a involucrar y demás ahorita lo comento en un segundo sentido como digamos algo más allá de lo personal que es bueno ¿por qué este filósofo y no cualquier otro? etc. que también es importante como hacer una reflexión sobre ello y bueno ya después hablaré de la recepción entonces les decía a nivel personal la situación fue como dijiste como muy contingente es decir yo venía justamente saliendo de la carrera estudié lengua y literatura hispanoamericana en Tijuana y cuando yo ya había egresado en la facultad de humanidades y ciencias sociales estaba un departamento de producción audiovisual que ya no existe se llamaba Inventiva y estaba bajo la dirección de Adriana Trujillo que es una documentalista que estuvo fungiendo digamos de alguna manera como productora en el documental y que estuvo apoyando desde el inicio del documental pero bueno yo en ese momento yo todavía no tenía como contacto directo con este departamento pero sí con Adriana Adriana la conozco muy bien y en algún evento hubo la oportunidad pues de de que ella me comunicara sobre esta idea que en ese entonces nada más era una idea hacer un documental sobre Horst Matai el asunto fue que ella tenía acababa de recibir un grupo de alumnos de filosofía para que hicieran servicio profesional en ese departamento de producción audiovisual y ella conocía a Horst Matai no por haberlo leído sino porque cuando ella estudió comunicación el maestro Matai estaba dando clases ahí y bueno sabía digamos de su importancia le sugiere ella le sugiere a los alumnos de filosofía hacer un documental sobre Matai me comunica fuera de la universidad una vez que platiqué con ella de este proyecto y me invita a colaborar entonces yo entré digamos desde la primera reunión del proyecto a colaborar en el documental y poco a poco digamos se fueron dando las las la situación de tal manera que pues estuve a cargo de la dirección dejé el proyecto por mucho tiempo porque bueno fue un proyecto muy largo por al menos por dos razones porque yo no tenía conocimiento técnico de la producción audiovisual cero entonces era ir aprendiendo sobre la marcha y eso fue pues difícil en un segundo término porque a pesar de que yo sabía quien era Horst Matai y tenía un conocimiento también de sus textos había leído no mucho pues pero había leído algunos ensayos y textos sueltos de Matai también el proyecto sirvió para mí como una pues como una manera de acercarme al filósofo entonces pues ese acercamiento pues llevó tiempo y como es un filósofo con una reflexión compleja el proyecto pues duró más en esa misma medida en la medida en que iba conociendo su propuesta teórica en esa misma medida iba adaptando la misma narrativa la misma edición el montaje del documental pero bueno más allá como la respuesta personal está la respuesta digamos de la como digamos la relevancia filosófica de un pensador como Matai y creo que creo que ahí entran varias varias este varias razones creo que en un primer lugar estaría interesante digamos ver a Matai en el panorama de una digamos de una reflexión filosófica que se que se que se dio durante el siglo XX ¿sí? este pensando así en términos muy esquemáticos seguramente dejando muchas cosas de fuera estaba como la toda esta cuestión del giro lingüístico el estructuralismo después vendrá el postestructuralismo este y demás la filosofía postmoderna ¿no? con todas las reservas que se le podrá tener la etiqueta y en toda esta reflexión siempre hay como como una desconfianza que ya venía dándose desde antes ¿no? este gente como como Nietzsche ya tenía como como todas estas reservas bastante claras a la al pensamiento metafísico ¿sí? entonces creo que digo no 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 estoy como estoy haciendo una generalización necesariamente pero pero creo que en términos generales en esos mismos términos Matai quedaba como como fuera de alguna manera del debate filosófico o en todo caso este como 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 alguien que entra desde un margen de la filosofía que es el como reactivar el pensamiento metafísico y reactivarlo desde una posición que también ha sido como tomada de manera bastante sospechosa durante todo el siglo XX de alguna manera se está como como retomando en el siglo XXI y eso también lo podemos discutir que es la posición idealista en la filosofía siempre hay como estas divisiones o eres así casi también de manera muy muy esquemática o eres materialista o eres idealista o entenderías que la manera de ser idealista de Matai es precisamente la que se insiste en el documental como esta entender que la realidad es básicamente la producción de la conciencia individual y en esa medida la realidad queda de alguna manera en un segundo término respecto a la conciencia y esa es una posición que filosofía se identificaría como idealista a diferencia de una posición materialista que va a poner en sus distintas vertientes porque había que discutir por ejemplo en Marx la vertiente de las relaciones sociales o las relaciones de producción como las que van a estar en un primer término y después vendrá la conciencia como un producto de precisamente esas relaciones sociales de producción que son materiales para poner de manera muy general un par de ejemplos entonces Matai justamente desde una posición idealista busca elaborar una reflexión filosófica para reinterpretar a los persocráticos y también ese otro elemento creo que lo vuelve como distinto a una reflexión contemporánea entendiendo que digamos la escuela dominante de los últimos veintipicos siglos será la que surge de Platón o en todo caso de Aristóteles como dos pero en general la filosofía clásica griega y Matai precisamente como decías antes de la predicción se salta como que realmente no considera que en Platón y Aristóteles haya una recepción adecuada de un pensamiento que él consideraba mucho más complejo y avanzado que era el de los persocráticos si de manera explícita decía le gustaba citar a Matai le gustaba citar un diálogo platónico que si no mal recuerdo era creo que el teteto que donde Sócrates bueno con palabras escritas por Platón llega a decir explícitamente nosotros ya no podemos entender a Parmenides creo que decía específicamente algo se nos perdió y bueno en Aristóteles también hay digamos esta como interpretación muy particular de los presocráticos como primeros científicos y no digamos como Matai los entendería como pensadores de la filosofía desde una reflexión metafísica entonces también creo que en ese sentido podría como entenderse Matai en una reflexión contemporánea que creo que es la deuda pendiente porque creo que el documental no lo tiene sus limitaciones y no lo va a lograr no es una invitación como decía y entiendo como esa limitación de entrada pero lo que sigue después de ello pues es precisamente ponerlo a discusión en un panorama de la filosofía contemporánea y bueno la última era la recepción y bueno está un poco más rápido pues ha habido proyecciones en Tijuana todas esta es la primera que no se realiza en Tijuana probablemente se agenden unas más una más en el DF y probablemente otra en Mexicali más adelante pero en Tijuana ha habido una recepción muy interesante sobre todo por esta cuestión de los cartiles que les mencionaba también yo desde el inicio busqué que el documental bueno tratara de manera lo más justa posible una propuesta teórica de un filósofo como Matai pero sin este sin dejar de lado como la posibilidad de llevar sus ideas a un público no necesariamente vinculado a la filosofía y eso creo que no sé si se logró pero los diálogos que he tenido con públicos en Tijuana me sugieren que sí porque de repente pasa que está una persona que estudió no sé odontología y sale con la cabeza dando vueltas y se acerca y me pregunta mil cosas ¿qué tiene que ver con su perfil? pues aparentemente nada en términos profesionales pero de todas maneras son ideas como digamos suficientemente poderosas para para despertar como una reflexión más allá de la como lo que asociaríamos a la filosofía creo que Mataya estaría muy digamos muy satisfecho de que se produzcan reflexiones fuera de un campo filosófico en un sentido muy estricto y también o sea perfiles un poquito más cercanos como la psicología y demás tienen recepciones muy muy interesantes como de nuevo más bien con preguntas que con reflexiones pero bueno esas preguntas van a detonar reflexiones después hay algo interesante esto que planteas cuando porque tú estudias literatura ¿no? y es interesante ver que entras a dirigir un proyecto que es de filosofía y cine es decir entiendo que te involucras paulatinamente y que están dentro de tus intereses es decir el hecho de que hayas estudiado literatura no quiere decir que no puedas dirigir un documental y no puedas hablar de filosofía pero pensando en términos estéticos yo te ponía el ejemplo de Waking Life porque igual como literato podrías haber hecho una ficción o podrías haber hecho una dramatización etcétera ¿no? y pensando en los en la estética del documental filosófico específicamente hay como lugares comunes en su estética es decir no sé este documental de Derrida este Derrida caminando este paisaje es decir hay una serie de y no solo en ese uno puede pensar en estos de Astra Taylor esta documentalista que hizo el filme de Gijek y luego hizo el Examining Life que son dos filmes también como muy dispares en tanto a su estética pero que intentan cada uno a su manera y de ahí quiero partir para plantearte dos cuestiones cada uno a su manera no sé si recuerden esos dos documentales pero uno es como muy de estética de videoclip muy ad hoc con la personalidad de Gijek como una vedera filosófica que es y el otro es muy tradicional muy tradicional Martha Nussbaum Michael Hart caminando por el parque con el lago los patos el barco el puente es decir hay una estética del documental que incluso tú utilizas y por eso es que quiero preguntarte eso tú cómo llegaste a eso no siendo cineasta no siendo filósofo pero quizás siendo cinéfilo o siendo o te gustaban los documentales o cómo llegaste a plantear esa estética y qué porque finalmente si también forma es fondo quiero saber si te planteaste esa pregunta de cómo cómo hacer para grabar un documental del pensamiento de Matai que es un pensamiento polémico crítico y qué poner cómo armarlo cuál sería su dinámica qué imágenes utilizar porque me parece que recurriste como a este lado tradicional del documental filosófico te planteaste esa pregunta de si a través de la forma ibas a transmitir el espíritu este matallano o simplemente dijiste voy a hacer un documental típico y este a ver qué pasa si la la cuestión está con con las recreaciones de ficción que se que se elaboró en el documental tenía por lo menos dos dos objetivos un primer objetivo que era el principal probablemente va a ser esta o que comentaba como buscar un documental que si bien tal vez puede ser tradicional desde desde la tradición digamos desde el enfoque de ciertos documentales sobre filosofía que ya han existido por lo menos no era y eso era lo que quería evitar un documental enteramente académico como con puras entrevistas y puro material de archivo y que de alguna manera quedara como en ese nivel este y ya porque creía que podía como alejar precisamente un cierto grupo de perfiles de espectadores que a lo mejor no les iba a interesar si tenía esa forma en esa medida pensé que las ficciones podrían o sea por poner un ejemplo si comienzo una película con entrevistas ya hay como una cierta posición del espectador pero si la comienzo como relatando un sueño eso de alguna manera pone al espectador en otros términos como creo que nos vuelve al espectador como mucho más accesible al material entonces poco a poco se va a ir interesando por una cuestión mucho más casi literaria que bueno ese texto ese diálogo digamos donde se relata el sueño textualmente con unas pequeñas ediciones un breve escrito de Matay que publicó en una revista en la revista universitaria de la UABC entonces en ese primer lugar era el objetivo el acceso digamos mucho más fácil a un espectador no necesariamente digamos este interesado en la filosofía tal como la conocemos y en un segundo término era como tener conciencia también de que el hecho de que sea un pensador relativamente desconocido con obra agotada desde hace algunos años etcétera me iba a topar con digamos con una limitación que es pues si yo quisiera que el documental tuviera digamos incluido una serie de conceptos que yo veía en la obra filosófica pero que no aparecían en las entrevistas ni en el material de archivo pues que podía hacer o sea porque eran conceptos que yo consideraba importantes etcétera pues bueno una solución fue precisamente esto pues bueno hay que hacer unas ficciones tal manera que esos conceptos se estén elaborando a partir de esas ficciones y llenar esos huecos teóricos esa es otra razón las ficciones no sé si se dieron cuenta pero hay digamos dos vertientes la vertiente que sigue al personaje de alguna manera como en a lo largo de un día o sea comienza en la mañana en la primera escena en Planas de Tijuana y termina cerrando su día laboral pues yéndose de la universidad y en el medio pues todo lo que va ocurriendo en su camino eso por un lado y por el otro está como este diálogo como consigo mismo de alguna manera entre dos matay que están apareciendo en este como juego de preguntas y respuestas y ese ese formato en particular yo no lo inventé sino que lo apropié de un libro de mataje el ensayo de una fenomenología metafísica que lo mencionan en el documental como probablemente su obra filosófica más importante que bueno es debatible hay quienes dirán que Heráclito en lo oscuro su mejor obra etcétera pero ese libro está narrado bueno está digamos en un formato de diálogo entre pensar e ignorancia como dos personajes como un diálogo socrático a la inversa pensando que en Sócrates en Platón estaba Sócrates preguntando al interlocutor en mayor medida y buscando como que el interlocutor reconozca que lo que creía que sabía no lo sabía y en este caso bueno es una cuestión mucho más convencional donde saber digo pensar responde las preguntas de ignorancia simplemente y por lo que sé es una estructura que Matai elige como para volver de nuevo como con esta misma intención que el documental mismo tiene volver más accesible de alguna manera una reflexión filosófica densa que está proponiendo en esta en esta en esta obra y bueno por último a nivel de como de influencias digamos pues todas las películas que mencionas las tenía en mente pero probablemente hay una que funciona como un mejor paralelismo que ni siquiera es de filosofía es un documental que hicieron sobre un sobre un ilustrador una persona que escribió cómics en Estados Unidos y el documental se llama American Splendor sale Paul Yamari y se volvió un poco famosa como de los décadas de los 2000 de película independiente norteamericana y bueno trata sobre este pues este personaje que escribe en sus cómics su vida cotidiana es un personaje muy amargado que siempre está como peleándose con el mundo pero el documental que está realizado por una pareja hombre-mujer este no recuerdo ahorita sus nombres no los tengo a la mano el documental se estructuró de tal manera de que este jugaba como con esas dos dimensiones con las entrevistas y salía precisamente este personaje que ahorita también olvido su nombre el ilustrador que tenía este cómic que se llamó por muchos años American Splendor en los años 70 más o menos si no me equivoco estaba bueno en ese entonces estaba vivo en toda la entrevista en entrevista a sus amigos etc en este en este como escenografía con fondo blanco digamos a la inversa de aquí y por el otro lado y ahí digamos las ficciones cobran mucho más peso que en este documental pues la recreación de escenas de su vida pero también de sus cómics por parte de Paul Yamari que es un actor de Hollywood muy conocido entonces me gustó me gustó como el formato de este documental y las posibilidades que le permitía al documental como ampliar la dimensión documental pues recreando a través de la ficción es interesante saber eso como les decía regularmente uno no tiene acceso a esta parte como íntima o de transbambalinas o de creativa de los documentales o de las películas o de cualquier obra ¿no? y ahora que quería como al principio puntualizar en ciertas cuestiones cinematográficas de realización y demás ahora me gustaría preguntarte otras cuestiones que ya tienen que ver como con intereses particulares frente a la obra de Matal y creo que para mí el interés más más central es porque sin duda que yo me dedico dentro de la filosofía a la filosofía práctica me interesa la ética me interesa la política me interesa la reflexión sobre la moral y hay algo en Matal que en el documental no se logra captar o se capta pero de una forma como parcial justo por el formato no puede uno profundizar tanto pero me interesa ya que tú te has inmiscuido y has profundizado en ese campo esta parte de la separación que hace o que parece que hace que es una separación que es una separación que se hace desde el paso de lo heleno a lo helenístico es decir desde que Alejandro conquista y quiere hacer del mundo un gran reino digamos y se empieza a perder la noción de ciudad de estado la noción ciudadano o por lo menos el ciudadano equivalente a individuo y se empieza también a separar o a fragmentar la política de la ética y se conforman esas escuelas que quedan de todos esos rezagos todo esto lo traigo a colación porque parece que a mí me da la impresión de que Matal fuese fuese un individuo que se encuentra en esa crisis ¿no? entonces y de hecho me parece que tiene rasgos como de cada una y si no de cada una tiene algunos rasgos o algún rasgo de algunas de las escuelas que hay pensando en los cínicos esta cuestión de la libertad pensando en los epicúreos esta cuestión de la autarquía es decir uno puede nombrar características y encontrar como rasgos similares de alguien que se recluye que se recluye literalmente porque no es o como los estoicos como Marco Aurelio o Seneca que se involucran en la cuestión política parece que Matai fuera alguien que busca refugio busca en la contemplación filosófica en la reflexión en ese pensamiento pero y hace su escuela y hace su escuela pequeña hasta se descentraliza del DF y parece mucho como un personaje de ese tipo pero que se mezcla con un personaje que estudia la metafísica presocrática entonces tú que piensas y tú que sabes porque yo no sé mucho de eso de cuál era su postura más allá de lo que se ha señalado del anarquismo y demás cómo resuelve porque nosotros lo vimos en el documental que para él no existe la sociedad que el individuo etcétera el concepto que propone Heriberto que es un lector estudioso de la obra de Matai desde hace muchos años dice que es un plurisolipsista como no nada más el yo existe sino que toda posibilidad de anunciar un yo también es la posibilidad de que se diga solo el yo existo como decía en un momento en la ficción no solamente infinitos mundos sucesivos de que una persona puede a través del pensamiento reinventar su instante reinventar su mundo sino que cada uno en la medida en que es un individuo tiene también esa capacidad de reinventar su mundo entonces digamos etiquetarlo como metafísico como idealista como solipsista haría pensar casi como como silogismo que sería como este pensador retraído de lo social que se queda como desinteresado de las problemáticas políticas etc pero bueno lees a Matai y te das cuenta de que bueno esa es una falacia o sea una cosa no implica la otra en todo caso Matai ve que y lo insiste en cada momento casi a cada que empieza su libro un libro sobre el áclito sobre el parménides que parecería que no tendría que ver con nuestra vida contemporánea comienza Matai diciendo precisamente porque ahora estamos en un problema político transnacional etc económico de tal magnitud estamos en una crisis tenemos que leer a los presocráticos o sea el digamos este consideraría como una como una salida digamos una manera de resolver problemas políticos sociales y demás esa reflexión metafísica o sea tendría que venir una reflexión metafísica que nos ayude a resolver en todo caso en un segundo o tercer término problemas sociales y políticos pero precisamente porque queremos saltarnos a ese punto sin hacer la reflexión metafísica es que llegan como los procesos de crisis política y social y económica y demás hay mucha insistencia en batalla en esa como relación de términos o sea no esto de que una cosa o la otra sino una cosa y después la otra o sea está una reflexión metafísica que podrá digamos darnos luz respecto a nuestra crisis política económica social contemporánea él insistía mucho en esta en esta palabra de Hegel el famoso bueno ni sé exactamente la pronunciación la 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 traducen como la superación a veces a veces como la la sublimación pero él decía que en el término en alemán en alemán digamos está tanto en la nueva semántica está tanto la superación como la conservación entonces dice para precisamente para superar un problema este contemporáneo tenemos que digamos este aprender a conservar un pensamiento presocrático antiguo pero no nada más presocrático es digamos su su campo de de acción académica la investigación sobre estos filósofos sino él veía digamos reflexiones bastante similares y no es que de plano las mismas reflexiones en las pensadores prehispánicos o la filosofía prehispánica en la filosofía oriental fue como estudioso también de las reflexiones filosóficas o formas de pensamiento de las de las religiones pues hindús budistas etc etc y veía precisamente que en ese mundo antiguo estaban reflexiones que precisamente porque se pierden en el mundo moderno entramos a crisis como las que entramos es en este sentido que dice que este mundo o la institución o la universidad no es un lugar propicio para pensar porque se tendrían que cambiar las condiciones de posibilidad hay un señalamiento que hace que tiene que ver con el lenguaje y específicamente con estas formas lingüísticas de las que se hace referencia en el documental que se han perdido ¿no? pero como el lenguaje siempre está preestablecido o determinado por el pensamiento digamos y este es todo un problema me parece epistemológico también en Natal es como si si hemos perdido ese lenguaje no podemos pensar de esa forma y lo que nos llevaría como a un atolladero porque entonces si esas condiciones de pensamiento se han perdido ¿qué se tendría que hacer? hay una especie de idealismo que tiene que ver como con una me parece como todo filósofo tiene que plantear una petición que tiene que ver con una preparación o una serie de ejercicios espirituales o un método o algo que nos restablezca en ese sentido que tú planteabas que es justo esta cuestión de que si no hay lenguaje no hay estas estructuras mentales pero estas estructuras mentales son necesarias para esa condición ¿no? para ese cambio para esa revolución o para esa transformación pero ¿tú qué piensas al respecto de eso? es decir ¿eso es viable actualmente? ¿y de qué manera es viable? ¿de qué manera es posible pensar y no dejarlo solo en una propuesta filosófica que es para unos cuantos? ¿o porque justo abrías tu respuesta con este comentario con esta desmentida de que no se debe interpretar a Matai como alguien apolítico es alguien que está interesado en y siempre abre sus textos pensando en lo contemporáneo y los problemas sociales pero con la condición de que cambiemos nuestras condiciones de pensamiento entonces ¿tú qué piensas al respecto? ¿esto es algo posible de cierta forma? ¿tu documental contempló esta cuestión como te decía al principio como una invitación a abrir esa posibilidad? ¿qué piensas? bueno yo creo que en Matai hay una decisión como tú bien dices epistemológica es decir antes de comenzar las reflexiones hay una decisión que es precisamente esto epistemológica para definir los términos de la relación entre pensamiento y lenguaje ¿sí? entonces yo creo que es una posición epistemológica bastante discutible y sobre todo desde la filosofía del siglo XX que estuvo abocada a esta reflexión sobre el lenguaje en buena medida creo que Matai toma distancia desde la postura que se suele tomar en estos términos que es digamos la de una como dependencia mutua entre pensamiento y lenguaje en la medida en que tenemos posibilidades de acceder a formas de lenguaje esas se plantean estas como condiciones de posibilidad de las que mencionas ¿no? si no existen esas formas de lenguaje ese pensamiento fuera del lenguaje queda si no anulado al menos como con o sea que sería la posición de varios filósofos que estarían digamos ubicados en esta reflexión bastante digamos obstaculizada en Matai hay como esta decisión de entender al pensamiento como en una autonomía absoluta con el lenguaje ¿sí? y en todo caso como el lenguaje reflejando formas de pensamiento o sea hay como una producción de lenguaje a través del pensamiento ¿sí? y no al revés entonces en la medida en que se generan formas de pensamiento se generan formas lingüísticas y no significa eso que si esas formas lingüísticas se pierden porque las formas de pensamiento se perdieron también no significa que en el futuro porque no tenemos ese acceso a las herramientas lingüísticas no podamos pensar lo que se llegó a pensar sino que en todo caso porque el lenguaje termina siendo secundario termina siendo como una producción del pensamiento entonces lo que hay que hacer es en todo caso una reflexión filológica realizar las formas lingüísticas para acceder al pensamiento antiguo pero digamos que el lenguaje fue el mero medio lo que queda en la talla es el rescate del pensamiento en la medida en que podamos rescatar el pensamiento las formas así literalmente lo dicen en esta conferencia las formas lingüísticas son secundarias tenemos que utilizar el lenguaje y la reflexión filológica del lenguaje los presocráticos porque si no lo hacemos no podemos acceder a su pensamiento pero eso no significa que si no tenemos esas formas de lenguaje no podemos pensar lo que ellos pensaron si se entiende si básicamente es eso pues muchas gracias pero alguien quiere preguntar algo no pues yo un comentario solamente así así está bien este a mí me me gustó mucho de la película efectivamente a pesar de que ya tiene estas formas ya un poco gastadas como decía el filósofo el maestro que ya está un poco visto la manera en que se hizo el documental pero yo creo que más que nada no es la forma sino el contenido que es bastante rico en conceptos yo me dedico a la dirección escénica teatral yo soy filósofo y me dejó me dejó con muchos con muchas reflexiones y muchas ganas de leer al filósofo este momento yo quisiera saber si hay alguna otra manera de poder ver el documental por lo pronto va a haber como proyecciones presenciales al menos en los próximos meses probablemente antes de la de que termine la primera mitad del próximo año o sea probablemente como por marzo o abril estaré subiendo el material íntegro este y accesible de manera gratuita en internet entonces para saber eso no sé si si tenga cuenta de facebook pero el proyecto tiene una cuenta de facebook que se puede como buscar como matai film matai ahí aparece con doble t h ahí en facebook matai film de película y también hay una página web que es precisamente matai film punto com donde también estará digamos el material en cuanto esté disponible en línea pero por lo pronto estaré continuando con las presentaciones presenciales como mencionaba probablemente se genere una más en la ciudad de México ya estoy en pláticas para el mexicali bueno les quedan lejos pero este y quizá bueno de hecho también ya está casi seguro una más en Tijuana y bueno a lo mejor otras más es un trabajo medio medio pesado buscando sus propias fechas y demás pero se está haciendo el intento desde finales del año pasado ya tiene un año justamente este mes se cumple un año de que se estrenó en Tijuana y ha estado proyectándose pero de manera muy pues este interrumpida cada ciertos meses se proyecta y yo creo que como antes de mediados del siguiente año ya va a estar en internet y ya de alguna manera cerrar el ciclo de las predicciones en vivo presenciales gracias comentario bueno este da la casualidad que yo venga de Tijuana y él fue mi maestro y nunca la vi en Tijuana por cuestiones de trabajo de tiempo y ahora que supe que estaba aquí ok vamos a ver y no sé siento que que es algo que llama la atención por bueno yo estudio comunicación ni siquiera estoy haciendo filosofía pero me llamó mucho la atención cómo inicia cómo inicia la película el hecho de las de las olas del mar cómo va caminando por así que por playas supongo que es playa pero eso de que la sociedad no existe fue lo que como de entonces ¿qué somos? ¿dónde quedamos nosotros? y no sé me gustó me gustó mucho porque crónicamente a pesar de que venimos yo vengo a la facultad de humanidades y de que tenemos una sala que se llama Juez Mataje realmente vengo conociendo el trabajo y es triste porque si tenemos una sala deberíamos de todos conocer la historia y que venga aquí la proyecta en una escuela tan importante como es Dona pues felicidad gracias si la cuestión esta de la sociedad no existe creo que se puede resolver relativamente bien si si lo entendemos como bueno en teoría política le llaman si no me equivoco me corregirás como la posición contractualista la sociedad termina siendo un mero como contrato social este que bueno digamos uno de los de los pensadores en ese sentido será Rousseau que precisamente era una obra que le gustaba citar a Mataje a propósito de este tema el contrato social dice Rousseau bueno uno lo establece con los demás para resolver problemas colectivos y en esa medida hace existir a la sociedad de alguna manera pero como un contrato pero dice el mismo Rousseau este si ese contrato deja de funcionar para resolver los problemas de la colectividad hay que romper ese contrato entonces esa posibilidad que se insiste poco en esta teoría contractualista es la que Mataje subraya la posibilidad de salirse de una sociedad que no puede resolver sus propios problemas como colectividad entonces entenderá el sueño era esa reflexión precisamente creemos que como la inercia de la sociedad de la sociedad y los contratos sociales que tenemos nos van a resolver el problema y de manera metafórica aparece como estos tambaleos en el carruaje bueno no hay problema hay un cochero que nos está guiando hay un contrato que nos va a resolver los problemas pero en la medida en que ese contrato deje de funcionar uno tiene que salirse tiene que recurrir a la posibilidad que literalmente llama anarquista como la posibilidad del individuo de reflexionar fuera de ese contrato para resolver como bueno en un segundo o tercer término quizá pero resolver esos mismos problemas colectivos que en el contrato social no puede resolver creo que esa sería digamos la manera de explicarlo un poquito más con un poco más de términos que pudieran dar sentido o sea existe a medida en que lo hacemos existir como individuos pero en la medida en que como individuo decidas salirte del contrato esa sociedad deja de tener como existencia o sea ese contrato se rompe entonces no tiene no es una la sociedad no está antes de los individuos sino después y en esas medidas que dice que la sociedad no existe va a existir en primer término el individuo entonces en la medida en que la sociedad tenga como una serie de inercias que llevan a la colectividad de individuos a un montón de problemas en esa misma medida el individuo puede como regresar a su estado prístino decía en esa cita a su primer estado que es la condición anarquista es decir la condición de que tú como individuo puedes producir tu propia realidad y en esa reflexión de pensamiento puedes en todo caso influir a que los demás hagan lo mismo ¿sí? pues bueno no tienes un último comentario ¿no? no, yo creo que ya podríamos cerrar en realidad a mí me parece que eso que señalas es una cuestión muy compleja sobre todo porque aunque uno piense ruzoneadamente ni siquiera o sea si piensas en esto que acabas de decir del estado prístino uno puede pensar en el estado de naturaleza de Rousseau y luego uno puede es decir pero en Rousseau me parece que las cosas son más concretas en Matai son más abstractas y es algo más complejo me parece pero bueno ¿quieres decir algo más? no, no, no es agradecer que las cosas Gracias por ver el video.